gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, la operación de dos personas mayores también tenemos una persona mayor, ya sabéis que se nos operó de un ojo, le falta el otro ojo que le cuesta 10.000 lempiras porque es hondureña y también estamos con niña doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita operarse ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas no todo lo que brille es oro, Chaka deja a su pareja y mi apoyo total a ella, Team Chaka ¿sabéis por qué estoy haciendo este video? porque me da impotencia y como digo yo me cabrea de que queréis echar toda la mierda a Chaka no, hoy vamos a hablar la verdad y voy a contar muchas cosas que yo me he callado ¿sabéis por qué me he callado? por respeto y porque Chaka me lo pedía por eso me he callado, porque a mí si una persona me dice te cuento esto pero no quiero que lo cuentes, yo no lo cuento, yo no lo cuento y los que me conocéis muy bien sabéis que a mí me habéis contado muchos secretos que no van a salir a la luz porque yo cuando no tengo el permiso de una persona no lo cuento, vosotros mismos fuisteis testigos que nosotros como Tinky y mi canal le organizamos el baby shower a Chaka nos costó contactarnos con ella, tuvimos que pasar muchos filtros porque Chaka está muy controlada Chaka no podía salir a la calle si no iba acompañada de Carol u otra persona no podía ir ni a ver a la mamá sola no la dejaban salir sola partiendo desde esa base yo no voy a hablar pestes ni voy a decir que la expareja de Chaka es buena o es mala no, porque yo solo tuve contacto con él 3 o 4 veces por whatsapp de escribirnos y ya está, en el baby shower se portó muy bien y es lo que puedo decir pero la experiencia que yo he tenido, lo que he sabido por parte de Chaka entonces es muy distinto a lo que Carol y la familia de ella nos quieren vender claro, primeramente el canal de Carol subió por Chaka perdonen que lo diga y voy a ser directo y aunque muchas personas hoy defiendan a Carol perdonen, muchas se suscribieron porque estaba Chaka ahí en el canal y porque, y si ustedes, supuestamente ustedes decían de que el canal no estaba monetizado que no sé qué, que no sé cuánto que por eso no se podía cobrar y que por eso no habían cobrado vale, yo lo puedo entender eso y sin ningún problema pero Chaka tenía que estar cobrando un sueldo porque ese canal ya está generando ingresos incluso Chaka con todos esos videos con todos esos ingresos que te ha generado ella ya se pagó el parto automáticamente porque si nos vamos a las vistas que tiene tu canal de los videos de Chaka cuánto dinero no estás sacando por los videos de Chaka y todavía tienes el descaro tú Carol de echarle en cara a Chaka cuando Chaka ya pagó con lo de los videos ya pagó lo del parto ya te pagó para darte de comer a ti es que aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua y mejoró a la gente que es falsa la gente que da algo y quieren que le estén eternamente agradecida nosotros le hicimos el baby shower a Chaka cinco mil quexales cinco mil quexales pusimos todo, todo, todo y yo no se lo ando sacando a cada rato ni le ando diciendo a Chaka porque te hice el baby shower tú ya no debes agradecimiento y sometimiento no porque nosotros la buscamos y nosotros le dijimos queremos hacerte un baby shower para que regue una ropita y tengas cosas para la niña y ya está pero yo en ningún momento le he dicho Chaka me tienes agradecimiento tienes que estar grabando para mi canal o cada semana tienes que hacer un video y mandármelo no, no, no porque cuando uno ayuda en algo ayuda desinteresadamente sin esperar nada a cambio nada a cambio y miren que yo me estoy callando y me he callado por respeto a Chaka pero yo no me voy a callar ante las injusticias yo no me voy a callar ante una Carol prepotente echándole en cara a Chaka muchas cosas lo que pasa es que Chaka como está recién parida no dice sus cosas pero Chaka tiene mucho que contar y cuidadito Carol cuidadito porque tu canal va a quedar a la deriva unos tres gallitos unos tres gatitos te van a seguir apoyando cuando se sepa toda la verdad porque la verdad se va a saber la verdad se va a saber y los del Team Kaylee sabemos muchas cosas que nos hemos callado que nos hemos callado ¿por qué? por respeto ¿por qué? porque eso le compete a la protagonista contarlo porque no es mi historia y porque yo no he vivido eso por eso yo estoy dejando y sí animo a Chaka que cuente la verdad que cuente cómo todos le echaban en cara las cosas y el marido no era capaz de defenderla que cuente que no podían ir a la esquina porque tenía que ir acompañada que cuente cómo la querían agarrar como una sirvienta aunque en los videos se ve que todos ellos son atentos y le llevan comiditas que no sé qué que no sé cuánto pero los videos duran 10 minutos ¿acaso ustedes duermen y conviven con Chaka para decir que es una malagradecida? ¿acaso ustedes son testigos de que allí la tratan como una reina? no queridos los videos duran 10 minutos les guste o no les guste no todo lo que brille es oro como yo digo pero claro es bueno echar la culpa acá a Chaka dejarla de mala de malagradecida no y el parto tampoco lo debe si la misma Carol dijo en el video que estaban dejando que el chapincito grabara porque supuestamente les iba a ayudar para el parto porque no les llegaba para el dinero y entonces la mamá y Carol ¿qué dinero reclaman? si ya no pusieron nada si ya prestaron al canal para que grabara y el canal les ayudara a pagar el parto entonces ¿de qué deuda viene a hablar Carol? y la mamá si tienen que estar agradecidas se han llenado la nevera este mes porque los videos de Chaka se dispararon y le han dado vista porque los videos de Carol en sí no generan dinero tampoco Carol que se cree una youtuber no querida ubícate un poquito por favor ubícate un poquito y deja de meter mierda a Chaka porque no lo vas a lograr no lo vas a lograr ¿sabes por qué? porque los que hemos tenido contacto con Chaka sin necesidad que ya nos contara muchas cosas nos hemos dado cuenta de muchas cosas no somos tontos no somos tontos y ahí lo voy a dejar yo no somos tontos y nos damos cuenta de las cosas nos damos cuenta de cómo estaba viviendo Chaka del sometimiento que tenía Chaka del miedo que tenía Chaka de cómo nos pidió ayuda muchas veces lo tengo que decir lo tengo que decir sí Chaka nos pidió ayuda Chaka nos dijo que quería salir Chaka nos dijo écheme una mano que quiero salir de aquí porque aquí no me tratan bien y mi marido en vez de defenderme se pone de parte de la familia de él y no me da mi lugar una mujer que está aguantando insultos una mujer que está aguantando desprecio de parte de la familia de su marido ¿ustedes creen que va a seguir allí? no ubíquense ustedes ubíquense ustedes claro que Karol nos quiso vender ahí que querían a Chaka que la trataban como reina cuando no es así entonces Karol explícanos por qué no dejaban a Chaka salir sola por qué no la dejaban salir ni a la esquina ya sola y tenían que andar siempre controlándola y vigilando por qué no explicas eso en un video por qué no explicas eso por qué no explicas cuánto te ha generado Chaka en tu canal y cuánto le has pagado tú explica explica lo que es muy transparente todo pues explica yo a raíz de eso no me puedo posicionar con la familia ni de Karol ni de Antonio yo lo siento por Antonio que solo he tenido unas dos o tres palabras y ya está pero no querido en el video si uno lo ve si uno lo analiza se ve que tú no tienes carácter que tú haces lo que dice tu mamá y tu hermana y una mujer cuando ve que su pareja la manipulan fácilmente entonces tiene que salir huyendo y tiene que salir corriendo y eso es lo que ha hecho Chaka y yo me alegro yo me alegro porque eso no era vida lo que ella tenía ella no tenía vida eso no es tener vida y si a muchos les parece que Chaka ha actuado mal pues que poco entendéis que poco analizáis y que poco sabéis la realidad y me da pena porque veo que la gente compra lo que sale en un video de 10 minutos o sea que si en un video de 10 minutos a mí me dan sopita me la llevan a la cama eso significa que a mí me tienen como un rey aunque cuando se apaguen las cámaras me traten y me echen en cara todo lo que me dan pues no pues no para que vean la estrategia que usó y ustedes creen que Karol es tonta Karol no es ninguna tonta ella sabe muy bien lo que hace y es muy astuta muy pero muy astuta así que yo el cuentico de ella no me lo creo y yo apoyo a Chaka y el team Chaka está contigo y ella nos ha pedido ayuda así que si queréis ayudar podéis escribirme a mi whatsapp yo les comento la ayuda que ella nos ha pedido también al team Kaylee desde aquí desde mi canal también los invito a que si queréis echarle una ayuda para algo que ella nos ha pedido entonces podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema y ya sabéis que voy a apoyar a Chaka yo lo siento por los que apoyan a Karol y al marido de Chaka pero yo no lo voy a apoyar porque yo sé muchas cosas yo sé muchas cosas pero no las voy a contar porque quiero que las cuente la protagonista que en este caso es Chaka ya hemos escuchado a Karol como le he echado en cara muchas cosas a Chaka hoy necesitamos escuchar la verdad la verdad y la y el testimonio de Chaka que nos cuente todo como la tenía el sometimiento que no podía ir ni a la esquina sola como la controlaban como le sacaban en cara todo lo que hacían y Karol tienes que ser una mujer agradecida porque si no hubiera sido por Chaka tu canal no se interesaría ni en lo más mínimo primero porque tú quisiste opacar a Chaka en el canal poniendo tu nombre antes y no el de ella cuando todos se suscribían por Chaka porque a ti no se te conocía y tengo que ser claro y tengo que ser directo porque a veces creo que la fama se le sube a las personas y Karol cree que el canal de ella nos interesa porque ella sale ahí no querida porque sale Chaka y porque salía la niña y porque la que nos interesaba ver y apoyar era a Chaka así que yo desde mi canal y aquí públicamente digo que voy a dar mi apoyo a Chaka no puedo estar ni con Karol ni con Antonio porque yo conozco muchas cosas que quiero que la protagonista cuente y las del team Kaylee no me van a dejar mentir especialmente Gladys no me va a dejar mentir porque ella igual que yo conocemos muchas cosas y estamos a tope con Chaka así que nada cuídense mucho y suscríbanse a mi canal y bendiciones abundantes a suscribiros y suscríbanse a mi canal